Hola, hoy 1 de abril, luna nueva en Aries, es la primer luna nueva en el primer signo, en este caso, del año. El año astrológico siempre empieza en abril, así que es como decir, hola, feliz año nuevo. Bueno, esta luna nueva lo que trae son metas para cosechar en el próximo ciclo de seis meses. Los resultados se dan a seis meses cuando es la luna llena en Aries. Bueno, se cayó esta carta que tiene mucho sentido en base a lo que viene sucediendo. A Aries lo rige Marte, que es el planeta de la guerra, y en este caso Marte está en conjunción con Saturno, que es el signo más estructurado, rígido, que rige a Capricornio, digamos, ¿no? Entonces, toda capacidad de acción que uno quiera hacer va a estar un poquito limitada, digamos, ¿no? Lo que viene uno queriendo desear hacer rápido, se va a lograr pero lentamente. Bueno, hoy es un día también para hacer nuevos pedidos, pedidos de deseos, de lo que uno quiere manifestar de acá a seis meses, teniendo en cuenta de que las cosas se van a dar más lento de lo que uno quiere. Y por algo es, ¿no? Por algo es. Saturno siempre mete normas, mete reglas, leyes, no sé, cosas. Tipo palitos en la rueda. Pero siempre Saturno es un sabio, entonces es por algo. Así que vamos a ver, aparte de esta carta, que me parece que ya no tendría que haber sacado más, pero bueno, porque es una carta que ya está diciendo todo. Vamos a ver qué pasa con esta luna nueva en Aries, hoy, primer día del año astrológico. Ok, en este caso es integrar dos fuerzas distintas en una, ¿no? El águila es justamente esto que comentaba recién. El águila es un tótem de poder y, bueno, en este caso el cisne sería como lo opuesto, ¿no? Es una integración entre la energía yin y yang, o sea, integrar acá lo masculino con lo femenino, creo que dentro de uno mismo, simboliza esta carta. Y también tener en cuenta esto, de que por más acción que vos le quieras meter, o sea, no va a ser todo fácil. Básicamente significa eso. Y esto significa también confiar en que realmente la abundancia va a venir. También en busca la tortuga, en este caso, más esta carta de acá me da la sensación de que hay busca de nuevos sitios. No solamente a mí, sino que un montón de personas tienen ganas de irse lejos a vivir a otro lugar. De hecho, esto es una profecía que se viene viendo desde hace 10 años, más o menos, de que la gente va a querer dejar de vivir en las grandes ciudades porque ya no tiene mucho sentido. Bueno, en este caso es confiar realmente en que, integrando las propias fuerzas positivas y negativas de uno mismo, vamos a lograr esta abundancia. En este caso la abundancia acá es vivir plácidamente. Fíjense que acá también está la luna y el sol. O sea, yo creo que acá tiene que ver con integrar las dos fuerzas que uno tiene. O mismo el tema del compromiso, o mismo empezar a juntar bases sólidas, sobre todo. O sea, acá la actividad tiene que ver con empezar a crear bases sólidas y con unirse más al mundo desde un modo más práctico, más allá de la riqueza y la abundancia que por ahí algunos tienen ganas de lograr. Todo va a ser lento, pero hay que confiar en que integrando las dos cosas se va a poder hacer. Bueno, espero que les haya gustado. Besitos. Besitos. Besitos.